Ustedes fueron invitados y convocados al día de hoy para un operativo que va a recuperar uno espacio debajo del puente de la 100 con 15. Es un punto que colinda entre la alcaldía de Usaquén y la alcaldía de Chapinero. El punto ha sido denunciado de manera frecuente por la comunidad, pero lo más importante es que tenemos que llegar a recuperar el espacio, es un espacio público que está siendo utilizado de manera indebida. Se les ha dicho, tenemos sitios, se han aperturado espacios para dignificar lo que ustedes hacen. Usaquén ya tiene un punto donde ustedes pueden hacer la separación de los residuos. Es en la carrera 21 con 160 cráteres. Y si trabajan en otros lugares, hay 7 centros de estos en Bogotá. No por pediar más blancas. El espacio público no es parcial.